Luis Adolfo Campo Villalobos, de 23 años, falleció tras sufrir aves lesiones en la cabeza en un accidente de tránsito que involucró una motocicleta y un bus en el municipio del Paso Cesar. El joven se desplazaba como parrillero en una motocicleta, la cual impactó contra un bus en el perímetro urbano del Paso. En el accidente también resultaron heridos el conductor de la moto y un peatón. Campo Villalobos fue trasladado a una clínica de Bosconia por la complejidad de sus heridas, pero falleció siendo atendido por los galenos.